¿Qué es Sportage 2025? Anticipamos sí o sí el restyling. El renovado SUV coreano podría adoptar el estilo del Sorrento y los motores de actualizado Hyundai Tucson. Llegan aires de cambio en guía, más concretamente para el Sportage, el SUV más importante comercialmente hablando del fabricante coreano. Lanzada en 2021, la actual generación experimentará un restyling en los próximos meses, con importantes cambios no solo estéticos sino también en el interior y mecánicos. Basándonos en fotos espías de unidades de pruebas camufladas, cazando en los últimos meses obviamente, la reconstrucción gráfica que tenemos destaca sobre todo la evolución estilística de la parte delantera del vehículo. Hasta aquí donde se concentran las principales novedades estéticas del Sportage, que con toda probabilidad adoptará un estilo más cercano al ya visto en el Sorrento, el EV9 y el K4, la berlina a la venta solo en Estados Unidos. Los autores faros divididos podrían ser sustituidos por unos aún más afilados, mientras que al centro encontramos la corporativa parrilla Tiger no rediseñada y más estilizada. Lo cierto es que los cambios son patentes en esta zona del vehículo. Aparte de las nuevas llantas de elección y del mayor surtido de colores para la carrocería, las dimensiones no cambiarían. De hecho, el SUV coreano mantendrá los 4.52 de longitud, 1.87 de anchura y 1.65 de altura. Tampoco la capacidad del maletero debería cambiar. Dado el fuerte parentesco con el Hyundai Tucson, es probable que el Sportage herede la mayoría de los motores que se encuentran en la gama de su primo, que también ha sido recientemente actualizado. A día de hoy, el Tucson puede obedirse en versiones híbrida ligera de gasolina de 160 cv, híbrida de 215 cv e híbrida enchufable de 252 cv, esta última con una autonomía superior a los 60 kilómetros en modo eléctrico. La lista también incluye un gasolina puro de 160 cv, un diésel puro de 115 cv y un diésel líbrido ligero de 136 cv. Asimismo, el plano tecnológico y el equipamiento de la Sportage se verán reforzados para lograr un vehículo más completo. De momento no se saben los precios, obviamente, pero de nuevo deberíamos fijarnos en los del Tucson para hacernos una idea aproximada de los mismos.